muy buenas a todos chicos soy call gamer 05 de pronto me dan un poquito o me noten la voz un poquito ansiosa lo que pasa es que quería hacer este vídeo rápido antes de que pues en muchos sitios por ejemplo ustedes no sé se acostaron porque tienen que madrugar o están viendo sus cosas yo sé que muchos están hoy pendientes de del pase de batalla forna y la temporada 6 yo también incluso porque pues con mi primo lo jugamos pero pues digamos que un poquito no a tanto nivel como los youtubers grandes vale porque pues digamos no hay dinerito para gastar así a libre albedrío no entonces nada chicos quería informarles que mañana el día de mañana voy a estar conectado a las 10 de la mañana con el señor juanes vale estamos pensando hacer una caravana no sé todavía está en tentativa en eso por favor manejen el horario yo estaré a las 10 yo estaré hablando con él por disco estaré tratando de cuadrar las cosas para ver cómo lo hacemos entre suscriptores de él y suscriptores míos vale ya eso lo estaré hablando con él para que la idea tratemos de hacer una caravana bonita que salga en el canal y otra cosita chicos yo creo que eso de las 12 y media y también estaré informando por facebook twitter e instagram así que vayan abajo a la descripción están los links de mis redes sociales para que estén atentos vale y activen las notificaciones también en mis redes sociales para que no se vayan a perder nada 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 porque mañana estaban pensando como les digo chicos ya hace una semana vengo pensando eso hacer un directo una prueba directo con mi capturadora y tratar de hacer un directo directamente con la capturadora si no se puede tratar con un programa que estoy manejando y tratar de hacer un directo el día de mañana iniciando pues en esta como en esta rama que son los directos y tratar de comenzar pues a emitir en directo en youtube quería recordarles eso yo sé que es un vídeo cortico más que todo es información como en el título cualquier inquietud en la caída de comentarios mis redes sociales como les digo en la descripción del vídeo es un vídeo así de velocidad que quería informarles antes de que pues muchos como que se acuesten o se vayan a descansar en fin por el horario y tal entonces para que lo tengan en cuenta el día de mañana estén muy pendientes activen las notificaciones del canal no se lo vayan a perder entonces estén muy atentos para que también pues si quieren salir en el directo conecten y estén atentos otra cosita pues digamos que 12 y media es un horario que estoy planteando no sé si a ustedes les parezca por favor déjenme también en los comentarios y oye mira no hazlo a las 2 de la tarde hazlo en la noche hazlo a tal hora si voy a tratar de tener eso en cuenta ok chicos voy a dejarles una encuesta en el vídeo para que voten más o menos en qué horario les parece que se haría mejor el directo bueno entonces les dejo el dato cualquier cosita ya saben dónde comunicarse conmigo no siendo más un saludo nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao